Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Les voy a presentar primero al caballo. Este caballo se llama Sonny. Es un caballo, un warm blood, de prácticamente 16 años, con experiencia arriba del 1,50 internacional, principalmente en Europa, pero con la situación particular de que llegó a México hace tres años y fue totalmente abandonado, castigado en su comida, bajó mucho de peso. Y a lo largo de toda esta temporada hemos trabajado en recuperarlo para poder alcanzar el objetivo de este plan de trabajo. La amazona Elizabeth tiene amplia experiencia, un asiento muy fino y una ejecución de los obstáculos que también nos ha ido ayudando mucho a alcanzar estos objetivos. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy es que necesitamos corregir algunas situaciones muy finas, muy puntuales, que se nos han presentado en el primer semestre de la temporada en las competencias. Cuando iniciamos la temporada, noté que Eli ligeramente adelanta su asiento en ciertas combinaciones que exigen ya más del jinete. Y el caballo, con toda la experiencia que tiene y la fortaleza que ha ido recuperando, tiene la tendencia a avanzar muy fuerte en las combinaciones, dejando la mano izquierda ligeramente abajo y hemos estado cometiendo una falta, una falta en las combinaciones, una barra que va para abajo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, y paso con esto a hablar acerca del objetivo de la sesión, es el uso de una serie de herramientas previas al concurso con el objetivo de mejorar la parábola del caballo y la ejecución del jinete de la misma. A esto le llamo yo hacer un tuning up, hacer un ajuste, un afinamiento de la ejecución de la parábola. El caballo debe de estar pronto a emplear el cuello, recoger sus brazos y elevar las patas cuando se trate de un obstáculo profundo. Y el jinete debe tener la habilidad para poder ejecutar una parábola elevada cuando se trata de un obstáculo vertical. Entonces, estamos previo a la competencia de este fin de semana y con este tipo de obstáculos es que vamos a modificar esto, a afinar la parábola como comentaba yo. Bien, les voy a platicar ahora acerca del tipo de obstáculos, el tipo de herramientas que vamos a utilizar para esto. Tú, Eli, ya los conoces, los hemos utilizado mucho. El primer obstáculo es un obstáculo de obediencia. Tiene un frente de 1.20. Como su nombre lo indica, lo que buscamos aquí con este obstáculo es que el timing entre las indicaciones del jinete y la respuesta del caballo sea perfecta, sea precisa, para que al momento de abordar cualquier obstáculo tengamos la certeza de que ambos estarán comunicados. Después emplearemos un doble de oxers, el cual tiene una distancia interior inicial de 7.50 metros. Aquí lo que vamos a hacer, Eli, pensando en la ejecución de la parábola que hemos tenido y en esta falta en donde el caballo ligeramente baja la mano y se abandona al siguiente obstáculo, es jugar con la distancia interior de los dos oxers. Es decir, yo puedo cerrar esta barra y esta primer barra, recorrerla hacia acá, acortar la distancia interior entre los dos oxers sin mover las barras exteriores y con eso vamos a provocar que el punto de despeje del segundo obstáculo sea más cercano de lo que sería a 7.50. Por lo tanto, vamos a provocar una parábola más elevada estimulando a tu caballo a que recoja ambas manos, ¿correcto? Si por el contrario viéramos que el problema está en las patas, entonces lo que podemos hacer es mover las barras exteriores, ya sea esta o esta barra de acá, esta de acá, hacia afuera para provocar en un salto ancho que el caballo sostenga el posterior, ¿de acuerdo? Muy importante lo que hemos estado trabajando a lo largo de la temporada. No adelantarse al movimiento del caballo, aunque el obstáculo ya exija más de ti, confía en la fuerza del caballo y confía en tu asiento. Todo el peso al talón, barba arriba, fin a la mano, evitar el movimiento con la mano, ¿ok? Muy bien. Después tenemos un triple de verticales. Dicho sea de paso, la responsabilidad de un obstáculo ancho se la vamos a dejar más a él, a su fuerza, a su experiencia. Pero aquí, te vamos a exigir a ti fineza en las ayudas, ¿de acuerdo? Acompañar allá a los oxfers exige que la posición de tu cuerpo vaya más hacia adelante. Acompañar en un triple de verticales o en un vertical aislado exige que tu posición sea ligeramente más sencilla. Entonces, en lugar de hacer una parábola profunda, como lo buscamos hacer allá, aquí en el triple vamos a buscar parábolas elevadas. ¿De acuerdo? De todas maneras buscaremos que el caballo recoja sus manos y también el posterior, ¿de acuerdo? ¿En dónde vamos a confirmar que todo lo que hicimos con el obstáculo de obediencia, el doble de oxfers y el triple de verticales está funcionando en una doble barra y en un vertical aislado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ya calentamos, ya en este momento dimos previo a la grabación, al inicio de la grabación unos saltos. Vamos a iniciar pidiéndote, Eli, que por favor vengas trotando a ese obstáculo de obediencia. ¿Por qué trotando? Porque necesitamos esa comunicación que yo mencionaba, ¿de acuerdo? Solo recuerda al caballo que ya está listo para saltar. Ya en este momento él debe de enterarse que debe de ir para arriba. Correcto. Vamos a subir dos puntos el vertical, por favor. Y para no perder tiempo vamos a venir galopando. Puede ser a la misma mano. Si te sientes cómoda, elige a qué mano salir. Puede ser a la izquierda, a la derecha, para venir al doble de oxfers y poder analizar por primera vez la ejecución de la parábola. Que vaya hacia arriba. Correcto. Muy bien. Vamos al doble de oxfers. Correcto. Muy bien. Caricias. Una pausa. Venimos para acá. El trabajo que hemos venido acumulando a lo largo del año creo que se está demostrando aquí. Sin embargo, estamos en una sesión de preparación fina, de detalles finos, previo al concurso. Cuatro días tenemos la competencia. Entonces, en mi opinión, la ejecución de ambas parábolas fue correcta. No sé tú cómo lo sentiste. Muy bien. Muy bien. Desde la entrada, muy bien. Y entre obstáculo y obstáculo, muy bien. Sin embargo, me gustaría verlo, hacer un esfuerzo e ir más hacia arriba. Vamos a volver a venir al obstáculo de obediencia. Vamos a subir dos puntos el de obediencia y a subir dos puntos el doble. Y como comentaba yo en un inicio, vamos a cerrar la distancia inferior entre obstáculo y obstáculo. ¿De acuerdo? Esta no es una sesión para demostrar grandes alturas. Es una sesión de precisión, de eficiencia. Eso, va. Y tantito hacia acá, vamos, por favor. Y tantito hacia acá, por favor. Un poquito más, va. Ahí está bien, ahí está bien. Que vaya hacia arriba. Insisto en eso. Ahí está bien. Ahí está bien. Vamos a ver en el centro de la gimnasia. Correcto. Repite, por favor, a esa mano. Ábrele un poquito aquí, por favor. Ábrele un poquito esa barra hacia afuera. Eso. ¿Por qué estoy abriendo la barra? Quiero exigirle más al caballo. Quiero exigirle más. Cuidado, ahí te van. Cuidado, ahí te van. Correcto. Muy bien. Pausa. Vamos a abrir ahora la barra exterior hacia allá. Muy bien. Caballos, estamos bien. Muy buena ejecución. Muy buena ejecución. Como decía, creo que el resultado de la técnica, todo el trabajo está bien. Recordemos que a estas alturas hemos trabajado mucho en dar la vuelta correctamente. La vuelta es donde mayor control debes desarrollar y eso significa una mayor impulsión manteniendo el caballo recto. Vamos a comprobar, subimos el triple dos puntos, por favor. Vamos a comprobar que lo que acabamos de ejecutar ahí con fuerza, ahora lo vamos a ejecutar con eficiencia. Vamos a venir al triple. De allá para acá. De allá para acá. Por favor. Aquí, como dijimos hace un momento, necesitamos que tú hagas que el caballo vaya hacia arriba. Es exactamente el mismo efecto que ir al de obediencia. El tema es que el caballo se eleve. Se debe de notar que tú haces tu trabajo. Muy bien. Vamos a repetir, vamos a repetir. Creo que la entrada no fue muy adecuada. ¿Ok? Repite igual. Vente a mano izquierda ahora para que puedas tener más acción. Ah, bravo. Pausa. Venimos hacia acá. Entre una ejecución y otra se notó radicalmente tu trabajo, que es precisamente lo que estábamos buscando. La ejecución de los oxers acompañando hacia adelante. La ejecución en esta pasada de los verticales con el cuerpo más erguido, la barba arriba. Eso provoca que independientemente de la llegada, aunque sea una llegada un poco en conflicto, el caballo te obedece y es una escuelza y va hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a comprobar. Creo que vamos por muy buen camino. Estamos próximos a la temporada. Vamos a subir únicamente dos puntos. El doble de oxers lo vamos a abrir. El doble no lo subimos. El doble no lo subimos. Solo abrimos. Vamos, por favor, hacia afuera. Está hacia afuera. Y vamos a hacer nuestra comprobación al final, como decíamos. ¿Ok? A la derecha. Salimos a la izquierda y venimos al doble de oxers. Del doble de oxers te voy a pedir que vengas al triple de verticales. A la derecha. Monta la vuelta. La vuelta a la derecha es la que se te complicó hace rato. ¿Ok? Y saliendo venimos de verticales vamos a ir a un ancho. Fíjate bien a dónde vamos a ir. Vamos a venir a esta doble barra a mano izquierda. Es una vuelta cerrada. ¿Ok? Eso va a provocar que el caballo ¡pum! vaya para arriba. ¿Ok? Que use la espalda. Muy bien. Venimos. Repetimos la lección. Que vaya para arriba. Muy bonito. ¡Bravo! Bien corregido al inicio. Ahora avanza en la vuelta. Recuerda que en eso hemos estado trabajando. Ahí. Eso. Perfecto. Lástima. No pasa nada. Vamos a comprobar en la doble barra. Ahí. Estimula lo que se vaya para arriba lo que no hizo en el último vertical. ¿Ok? Muy bien. Caricia. Pausa. Venimos hacia acá. El primer salto de obediencia verdaderamente el caballo se arqueó en la espalda. Fue extraordinario. La ejecución del doble bien corregido. Un poquito falta de acción en la vuelta. ¿De acuerdo? Recordemos. La vuelta es la clave para ganar cualquier competencia. La preparación está en la vuelta. Nos debimos haber galopado un poquito más fuerte allá pero con el caballo más reunido. ¿De acuerdo? Lo vamos a buscar después. Sin embargo, la ejecución fue precisa. Fue muy buena. ¿Qué pasó aquí? Nos salimos. ¿Fue al revés? Montaste fuerte la vuelta como debíamos. Pero recuerda que al ir a los verticales necesitamos que el caballo vaya más óptimo todavía. Que fue lo que ocasionó la ejecución del primero y el segundo vertical extraordinario. En el tercero un poquito precipitado ¡pum! Alcanzó a derribar. ¿Ok? Vamos a ver. Únicamente únicamente vamos a venir al triple y del triple a la doble barra. Corrige. Corrige. Que sea perfecto. Mucho mejor. Un poquito la mano. Ahora él estimula a los que recojan las manos. Va a salir galopando a la derecha. Vamos a ver. Tiene que elevar. Tiene que elevar. Tiene que elevar. ¡Vente al doble! ¿Por qué le pido que vaya al doble? Porque el caballo tocó con la mano precisamente el último elemento de los verticales. Quiero dejar al caballo listo a que vaya hacia arriba. ¡Carincias! ¡Tráelo por favor! ¡Vente al doble! ¡Vente al doble! ¡Vente al doble! ¡Vente al doble! ¡Muy bien! ¿Cómo te sentiste? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Notaste cómo en la ejecución del vertical todavía el caballo se precipitó un poco aunque ajustaste en la vuelta? Ok. Como decía yo ahora sin quererte interrumpir el... 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 yo creo que estamos listos no creo que necesitemos dar más saltos ¿no? Como decía yo hace un momento esta no es una sesión de grandes alturas es una sesión de eficiencia entonces fuimos mejorando a lo largo de esta sesión el tema de montar la vuelta es un caballo fuerte en la espalda muy largo con muchísima experiencia tanta que en las primeras competencias él decía quítate que ahí te voy yo solo lo voy a hacer y lo que ha sido demostrando a lo largo de toda la temporada es que precisamente tú eres la que tiene el control ¿ok? Lo último que quisiera yo nada más dejar en tu mente es que las vueltas a las cuales nos vamos a enfrentar requieren de pensar antes entonces cuando vayamos a recorrer la pista caminando necesitamos identificar esas áreas de control en donde necesitamos rebalancear el caballo que meta el posterior mantener la acción para entonces llegar a cualquier obstáculo independientemente de su forma independientemente de sus condiciones ¿de acuerdo? yo creo que está muy bien así yo creo que no necesitamos saltar más ¿de acuerdo? entonces con eso damos por por terminada la sesión a la sesión a la sesión a la sesión Gracias.